¡El llovero de Santa Rosa! ¡La última y nos vamos! ¡Oiga! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Al llovero! ¡Al llovero! ¡Al llovero de Santa Rosa! ¡Al llovero de Santa Rosa! ¡El llovero de Santa Rosa! ¡Cuidado muchachos! ¡Vaya, vaya, vaya revueltas! ¡Y aguantando de escogida! ¡Cuidado! ¡Eche de mano! ¡Eche de mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Híjole! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡El llovero de Santa Rosa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay que asegurárselo! ¡Venga, los chavetales! ¡Hay que asegurar a los llovero! ¡Buena, nunca, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡El llovero de Santa Rosa! ¡Oiga, chave, carabiano! ¡Y el aplauso, María!